...la bandera, como aquellos que tendrán el alto honor de portarla, quiero decirles que es un alto honor de haber estado ahí o que ahora estarán con ella. El portar en España, en este grano, es la lucha de muchas generaciones pasadas, mujeres y hombres que tuvieron claro que un país libre y soberano era necesario. Pero ustedes tienen el alto honor de tener el desafío de luchar por un mundo mejor y aquí hay más. Que no sea simplemente una foto, un recuerdo lindo, una mamá o un papá agradecida, sino que ustedes sean ciudadanos que luchen por una patria para todos. Felicidades, bienvenidos a nuestros nuevos emprendedores y una gran emoción de despedir a esta gente, a esta promoción que fue maravillosa. Y le ven sus alas y muerda. Yo, Oleago Agustina Güell, como abanderado en el sexto año del ciclo orientado del Instituto John Kennedy, honor conferido el año 2018 y después de haberla aportado con orgullo, le entrego hoy a quien por sus méritos personales tendrá el alto honor de recibirlo. No olvides honrarme en cada uno de tus actos, demostrando así un verdadero amor por nuestra patria. Yo, a mi nación, soy Juan Agustina Güell, alumno de un quinto año del ciclo orientado, recibo con emoción la bandera nacional y me comprometo a cumplir con responsabilidad y respeto mi trayectoria como estudiante, para ser siempre digno de desportar la bandera nacional del Instituto John Kennedy. Y me propongo a los tal de los mejores alumnos de los distintos cursos. Como primer escolta, Ruiz Imadra Micaela. Como segundo escolta, Ruiz Ángel Cristian. Yo, a usted y a Arce, como abanderada del sexto año del ciclo orientado del Instituto John Kennedy, honor conferido por el año 2018 y después de haberlo aportado con orgullo, le entrego hoy a quien por sus méritos personales tendrá el alto honor de recibirlo. No olvides honrarlo en cada uno de tus actos, demostrando así un verdadero amor por nuestra patria. Yo, Paula Jose, alumna del quinto año del ciclo orientado, recibo emocionada la bandera provincial y me comprometo a cumplir con responsabilidad y respeto mi trayectoria de estudiante, para ser siempre digna al honor conferido al recibir la bandera del Instituto John Kennedy para aportarla, y generosamente me propongo votar con los mejores alumnos de los otros cursos durante el periodo electrónico del 2019. Como primer escolta, Barón Lucas, y como segundo escolta, Junez Matías Tomás. ¡Gracias! 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 Gracias.